43 Bueno, va buscando, esa pelota de olivo viene en centro, el primer palo ¡Bol! ¡Bol de San Benito! Un tiro que fue al arco Y se metió Para marcar el primer tanto A través de la número 5 Luisina Grinóvero El primer tanto al minuto Mueve la falta Un minuto de juego para San Benito Va tocando esa pelota a la mitad de la cancha para Grinóvero Le pegó, al primer palo La consiguen sacar Otra vez va a la arco ¡Bol! 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 ¡Bol de San Benito! El segundo tanto de San Benito La incógnita para saber quién vendió esa pelota Toca la punta para Minio Pero va a salir Maidana Va Maidana sacando ese verón Y en la mitad de la cancha Va buscando la pelota ¡Bol de San Benito! 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 ¿Qué es lo que se sugerió? Pancho. La recupera ya el equipo de San Benito. Van tocando esa pelota para... ¡Bol! 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 Gol de San Benito. Gol de San Benito de Zurda. La cruzó de palo. La pelota fue fuerte abajo. Cruzado a través de Lucía Steven. Que marca el cuarto para San Benito. Otro tanto más. Aumenta la escuela. La barrera de San Benito. Va a pegar Juliana. Pasa la barrera. La orden de él. Juliana. Gol. Gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Arcó vacío! ¡Saltos niños! ¡No lloro! ¡Ahí es el camino! ¡Va abajo a buscar la pelota! ¡El rebote desfavoreció a las chicas! ¡La primera! ¡La primera! ¡La primera! ¡Va a marcar!